Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos Morita de Chau, como dijo el presentador. Nosotros venimos a dejarles parte del espectáculo 2014 de presentación, de álbumas, de romitas, algo ahí y despedida. Bueno, queremos agradecerle a la Tapablanca también que vinimos a apoyar acá, un gran humor, ¿no? Bueno, vamos a arrancar los malos. ¡Fuegan, chavos! ¡Fuegan! 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 Así, recuérdalo, recuérdalo, son los chavos en el carnaval, que la quedaste en tu corazón. Recuérdalo, recuérdalo, son los chavos en el carnaval, que la quedaste en tu corazón. Recuérdalo, recuérdalo, es un torrente al fluir, es una fuerza que puede sentir, no te escribo nada más para mí, no lo que tanto tú debes oír. Recuérdalo, recuérdalo, son los chavos en el carnaval, que la quedaste en tu corazón. Recuérdalo, recuérdalo, son los chavos en el carnaval, que la quedaste en tu corazón. Recuérdalo, recuérdalo, son los chavos en el carnaval, que la quedaste en tu corazón. Recuérdalo, 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 son los chavos en el carnaval, que la quedaste en tu corazón. Recuérdalo, 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 son los chavos en el carnaval, que la quedaste en tu corazón.